Pues seguimos con la quinta parte, la quinta parte aquí con Missy en Deep Nation Vamos a ver que ella en el capítulo anterior quería el lanzallamas y todavía no ha salido Vamos a tope, venga, coche por coche, vamos Vale, sabes que hay un gordito, ¿no? Voy a lanzarlo, ahí, ahí, vente para acá Ah, que no solo es uno, cállate, que eran dos Mierda Acabo de perder Botequín Ahí Y yo cojo Mira, no le demos a este Yo tú cogiste el botequín, ¿no? Dale al coche Uy, que se está quemando, date prisa Es que me equivoqué de botón Ah, vente, vente Cuidado Venga, ahí hay el botequín Para ti o para mí Para ti mismo, venga Y si no, te esperas, mira, ahí hay otro Espérate, espérate Déjame, ahora lo cojo Déjame adelantar un poco Cuidado, ¿eh? Vea, ahora lo cojo Vale, vente para acá, nena Voy Voy Coche, tú eso y yo el de policía Mira cómo se ven el bote ahí Botequín, tienes ahí uno Cuidado, ¿eh? Cuidado que estás al lado del coche Sí, pero eso parece que no pega Y sin querer estoy disparando Eh, eh, eh Cuidado, cuidado, cuidado De momento no me hace falta Hay dos No, hay uno Hay uno Coño, se estoy disparando hacia adelante Por detrás Tú te ocupas de delante y vemos que puedes detrás Mira tú, todos los policías, estos zombies Ahora sí, botequín ¿Necesita botequín? No No, muy bien ¿Este coche ya lo cogiste? Sí Por aquí no hay nada Espera, espera ¿Bien? No Siempre me confundo mirando y me fijo en el tuyo y en el mío Espérate, déjame abrir las puertas primeras Por si estallan Jeje Quítate, 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 quítate Y me quite Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Qué crack No, mira, me dispares, eh Me estás disparando a mí Pero con cariño Tú sabes que yo y los botones nos hallamos bien Jejeje Bueno, por aquí creo que no hay nada más Venga, primero los coches súper rápidos, ¿no? Ahí hay uno A ver, ¿y esto? ¿Qué es esto? Es el dos a la vez Jejeje Teníamos que ser Me da que por aquí no es Vale, pues tenemos que ir por el otro lado Sí Vamos para allá Es que esto es muy raro, ¿eh? Porque es una puerta Se cierra ¿Será para acá? No, es que habíamos dejado Para allá ¿Para allá? Para acá Para acá Para acá, para acá Para mí Mira, aquí abajo Tenías un Un botiquín Aquí Qué buena ubicación tienes, por Dios Jeje Jeje Y ahora ¿Para dónde? Para arriba Mira A ver Úsalo tú Y te coges la poca vida que te queda Vale A ver Tiene que ser por aquí cerca A ver Sí, pero Sí, pero Ah, no A ver, a ver A ver Si nos vamos a perder Ahora tú y yo aquí A lo mejor ahora Por allá Por donde hayamos ido antes Sí, porque esto está aquí cerrado ¿Eh? Vamos para allá Mira, mira Mira que hay un hueco Tú abres ahí eso Muy bueno, muy bueno, muy bueno Vamos a ver Tiene que ser por allí Que no hay otra Que no hay otra ¿Eh? Te ves encima Las puertas así en verde y tal Es como un poco Es muy raro Porque por aquí tienen Ahí está Hemos llegado a la misión Bravo, bravo Pues nada Eh, lo paramos aquí entonces Sí, segunda misión completa Y sin ninguna baja A ver esto Es que somos buenas Dios Somos buenas Qué fuerte Qué fuerte Ahora van a pasar los trofeos en tu cuenta Ajá Mira la visita del centro Ya Cierto Cierto los trofeos Pues nada Pues nada Vamos a dejarlo para el siguiente capítulo, ¿no? Por supuesto Pues nada, chicos Aquí tenemos los trofeos Dejaremos que vayan saliendo Eh Ya llevamos una puntuación de campaña De un millón doscientos cincuenta y cuatro mil Está muy bien Nada mal, ¿eh? ¿Cuántos homilas hemos matado? Mira Seiscientos cincuenta y seis Oye Tiempo por encima del objetivo Cinco veinte Eso es que hemos tardado a mandar la cuenta Sí Pues habrá que mejorarlo para la próxima Ahora hay que ser más rápida, ¿no? Pues sí También yo creo que es porque ya por último nos perdimos Sí Y nos pusimos a dar vueltas Aún así Siempre no nos tomamos con calma Pero bueno, aquí a mí me da igual Yo prefiero tomármelo así con calma Que estar toda estresada en el juego Sí, sí, sí A disfrutarlo Sí, verdad Vamos a sacar rinconcito del mapa Pues nada, chicos Vamos a ir ahora por la sexta parte Un beso Hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.